Muchas gracias, buenas tardes a todos. Supuestamente cada vez que yo uso el micrófono delante de una audiencia, pues lo que voy a hablar es de los horrores del presidio político, de los golpes, de los maltratos, de la mohonera y de todas esas cosas, pero hoy no va a ser así. Y voy a referirme también a leer, que me lo han pedido, que a todos nos pidieron que tengamos los trabajos escritos y estoy leyendo con este espejuelo a mi hermano, que puedo leer bien con ello. Gracias a mi hermano que me imprimió y me amplificó la lectura. Quizás uno de los legados negativos que ha producido y sigue estableciendo la tiranía comunista en Cuba, que con menos frecuencia recibe cobertura en medios noticiosos y organismos internacionales, sea el presidio político. Sobre este tema, lo mismo que el de los fusilamientos, ha habido pronunciamientos muy puntuales para dar a conocer específicos acontecimientos. Por ejemplo, en el caso de los presos, en tiempos relativamente recientes, cuando la causa de los 75 en el año 2003 y cuando las manifestaciones del 11 de julio del 2021. También, cuando el presidente Obama visitó Cuba y Raúl Castro, respondiendo a una pregunta sobre los presos políticos, dijo, dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciónalo ahora. Dime el nombre o los nombres y si hay presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. ¿Qué clase de hijo de puta? Entonces, en aquel tiempo, entre otros cientos que ninguno fue descarcelado, estaban tras las rejas Miguel Díaz Bausa, que este año en prisión cumple 30 años preso. Este año cumple 30 años preso, Miguel Díaz Bausa, que estaba preso también, naturalmente, cuando Raúl Castro dijo que iba. Ernesto Borges, acusado de espionaje, que lleva más de 25 años preso. Joel Dorta, preso desde 1999. Joani Tomás, Ramón Henry Grillo, los primos Aramburu, todos ellos de la causa famosa de la danza de Baraguá, que por orden directa de Fidel Castro fueron fusilados, tres jóvenes de la raza negra. En total, más de una decena también condenados, todos ellos, en el año 2003, a cadena perpetua por el simple delito de tratar de escapar de la esclavitud comunista, secuestrando embarcaciones sin haber causado daño físico alguno a ninguna persona. Estaban también presos en aquella época Armando Sousa Fortuny, que murió en prisión después de haber cumplido en dos causas, 43 años tras las rejas, Daniel Santo Benio, Humberto de Real Suárez, que posteriormente salieron de la prisión y que bajo la tiranía comunista ni siquiera les permiten trabajar. Y a quienes, el gobierno de los Estados Unidos, porque ellos estaban aquí en Estados Unidos y fueron a Cuba en el año 94 a combatir contra la tiranía, a continuar la lucha, y el gobierno de los Estados Unidos, a ellos les niega el regreso por haber sido acusados de terroristas y de no haber tenido la ciudadanía norteamericana. El persidio político cubano bajo la tiranía de los Castro comenzó aún antes de 1959. En la prisión de Boniato, donde yo estuve, conocí a algunos de ellos que fueron hechos prisioneros en la Sierra Maestra y que cumplieron largos años de injusta condena. No eran prisioneros de guerra, eran presos políticos. En particular recuerdo a uno de ellos, Luis González Lorente, a quien mantuvieron preso 25 años sin haberle celebrado juicio. Los primeros presos políticos bajo el totalitarismo fueron aquellos que formaban parte de las fuerzas armadas y políticos del anterior gobierno. Bueno, hubo presos desde el mismo primer día de enero de 1959, como es el caso de Ignacio Cuesta Valle, el piche, muy conocido por todos nosotros, que sin que se le haya comprobado crimen alguno, cumplió casi 30 años de prisión. Compartían prisión con nosotros los acusados por el golpe de Estado de 1952. También los que ya en el mismo año 1959, desde el exterior, desembarcaron en tierra cubana luchando para que el comunismo no se consolidara. No eran criminales, eran presos políticos, eran patriotas. Y ya en 1960, las prisiones cubanas se llenaban de gente, hombres y mujeres que habían participado en la lucha revolucionaria por el restablecimiento de la democracia. Líderes estudiantiles como Pedro Luis Buitel y Porfirio Ramírez, entre otros, así como dirigentes sindicales y varios que habían obtenido altos grados militares dentro de las fuerzas revolucionarias. Y muchos, muchos cubanos de los campos y ciudades del país que no eran ni querían ser políticos, que simplemente constituían la gran masa de la población cubana y que contribuían a crear riquezas materiales y culturales para el bien de todos los cubanos, obreros, campesinos, empresarios, intelectuales. Los prisioneros políticos cubanos representaron y aún representan lo mejor de la sociedad cubana. Otros, como ellos, murieron en combate, fueron fusilados o marcharon al exilio. A veces nos piden que digamos la cantidad de prisioneros políticos que ha habido en estos más de 65 años de tiranía totalitaria en nuestro país. No lo sabemos. Yo jamás doy una cifra de los presos porque no tengo esos datos. Y no me gusta especular con datos que yo no tengo. Hoy instituciones no gubernamentales como el Centro Cubano de Derechos Humanos, que desde Cuba dirigen los expresos políticos Marta Beatriz Roque e Iván Rodríguez Carrillo, así como Prisoners Defenders, que desde España dirige Javier Larrondo, saben casi con exactitud cuántos presos hay del 11 de julio y anterior a esa fecha, y que ellos cifran en 1.300 en la actualidad. En 2016 se señalaba que el número de presos había variado entre 8.889 personas en 2014 a 8.616 el siguiente año y a 8.505 en los primeros 10 meses del año 2016. En tiempos del llamado presidio político histórico, es más difícil obtener una cantidad cercana a la exactitud. Sí podemos asegurar que desde el 1 de enero de 1959 al año 1966, cuando nos sacaron a los presos políticos del presidio de Isla de Pinos, como a cada uno de nosotros, cuando ingresábamos, nos otorgaban un número, pasaron por ese penal, por el penal de Isla de Pinos, desde el 1 de enero, desde Pichi, desde el 1 de enero a 1966, al menos 13.553 presos. Por ejemplo, el 23.004, acuérdense que el 23.004 le correspondió al coronel Arrasola, hasta el 36.557 que tenía Reinaldo Villar Franco, que fue el último número de los presos otorgados a los que ingresamos en el presidio de Isla de Pinos. O sea, en ese periodo, 13.553, en Isla de Pinos, pero en ese periodo de tiempo, en las prisiones provinciales, había también miles de presos políticos, en La Cabaña, en Cinco y Medio, en Boniato, en Santa Clara, en Camagüey, porque había provincias, en el principio había provincias donde había varias prisiones. O sea, miles, miles, calculamos quizá el doble de los que habíamos en Isla de Pinos en la década del 60. Porque a esos que estaban en las prisiones provinciales, por dos razones, se mantenían ellas. Uno porque tenían condenas bajas y otro porque ya no cabían en Isla de Pinos, sencillamente no cabían y los mantenían en las prisiones provinciales. Hay una gran cantidad de testimonios escritos y visuales acerca de las pésimas condiciones de encierro en que se mantenían y se siguen manteniendo a los presos políticos en Cuba. Asesinatos, maltratos, hambre, falta de asistencia médica adecuada, reclusión en centras tapeadas, con incomunicación absoluta. Las películas plantados y plantadas bajo la dirección de Lilo Vilaplana y algunos de los documentales y libros realizados por el Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, entre otros, muestran con crudeza la realidad del presidio político de Cuba bajo la tiranidad comunista. El 19 de marzo, el Instituto tiene organizado una conferencia homenaje al presidio político en la Casa del Preso en horas de la tarde. Se va a informar en el cual en esa oportunidad si vamos a dar detalles más puntuales, más precisos de lo que era el presidio político en Cuba. No quiero terminar este breve ensayo sin mencionar que una buena parte de los catalogados como presos comunes en Cuba no hubieran ido a prisión en nuestro país antes del comunismo, o sea, en la República anterior del comunismo, o en cualquier otro país con sistema democrático y de libre empresa, donde el comercio y la libertad de viajar no son delitos. Y en mi opinión, el haber llevado a prisión a religiosos como los testigos de Jehová por simplemente cumplir con sus creencias, yo soy católico, sus creencias que no dañan a personas algunas ni dañan al Estado, es una muy evidente muestra del criminal legado de más de 65 años de totalitarismo en Cuba. Y un detalle que el otro día estaba reflexionando, en Isla de Pinos llevaron jóvenes testigos de Jehová, que no habían sido condenados, lo llevaron con nosotros para Isla de Pinos y en otras prisiones, jovencitos, de una conducta recta, de una conducta respetuosa. Y los testigos de Jehová vencieron al comunismo, porque eran una organización ilegal y en el 2005 tuvieron que legalizarlo, porque ninguno de los testigos de Jehová se doblegó, a ninguno lo hicieron rendirse. Hay que aplaudirlos. Muchas gracias.